Hola, Alejandro. ¿Qué estás haciendo, Anthony? Estoy entrenando. He descubierto un deporte muy bonito. ¿La limpieza del suelo? No, el curling. Ah, vaya. Fui a una competición, hice algunas fotos y decidí que yo también quiero participar. Así que estoy entrenando. ¿Y qué tal? ¿Veo que mejor que la fotografía? Vamos, de todos modos, las fotos, digamos que han salido bien. Solo que me falta todavía algún paso para conseguir congelar la acción. Necesito todavía algunas indicaciones. Está bien, Anthony. Entonces hoy podemos hablar de la fotografía deportiva. Mira, este tipo de fotografía no es muy fácil, sobre todo no se improvisa. Por lo general, esta fotografía la realizan solo a los fotógrafos profesionales porque se necesitan equipos sofisticados, que no todos se pueden permitir. De todos modos, con algunos conocimientos técnicos, se puede lograr obtener buenas fotos de eventos deportivos, con un equipo que cualquier amante de la fotografía se puede permitir. Excelente, tengo muchas ganas. Oye, ¿quieres probar? Vamos, Anthony. No, vamos, ven. Corre, ven. Mire, Anthony. El deporte es, sobre todo, movimiento. El fotógrafo que quiera fotografiar un evento deportivo encontrará que, como primer problema, tendrá que afrontar cómo lograr congelar la acción. A menos que quiera obtener efectos de movido de manera intencionada, tratará de bloquear a los atletas en el momento de la acción. Exacto. Imagínate una foto donde dejas inmóvil a un portero mientras está suspendido en el aire, tratando de detener un penalti, o un saltador con pértiga en el momento en que está dejando la pértiga y está pasando el obstáculo. Es una necesidad fundamental congelar la acción y para esto necesitas siempre utilizar tiempos rápidos. Ya lo sé, pero a menudo es un problema. El diafragma que está muy abierto, el autofoco que no puede, las luces que no son suficientes, o sea... Sí, sí, es cierto. De hecho, debemos afrontar muchos problemas que se entrelazan, pero afrontémoslo uno a uno. Antes que nada, pensemos en la luz. A menudo no hay suficiente luz y es necesario aumentar el valor de ISO. Si estás trabajando con tu cámara digital, pondrás un valor de ISO más alto. Si no, si trabajas con película, debemos forzar la película. ¿Qué significa forzar? Significa exponer la película para una sensibilidad más alta respecto a la sensibilidad nominal del rollo. Por ejemplo, si tienes una película 400 ISO, puedes exponerla a 800 o a 1600 ISO. Así obtendrás una película que viene subexpuesta a uno o dos stop. Sí, pero... ¿así no obtengo imágenes más oscuras? Sí, en realidad obtendrás imágenes oscuras si solo haces la subexposición cuando tomas la foto. Pero a esta debes añadir en fase de revelado un sobre-revelado, que sirve para dar la exacta densidad al negativo y te permitirá obtener buenas imágenes. ¿Y haciendo eso, qué fotografía obtengo? Bueno, obtienes fotos expuestas correctamente. Obviamente, desde el punto de vista de la calidad, hay un ligero decaimiento, porque aumenta el grano de la imagen y aumenta ligeramente el contraste. Y ahora hay otro problema, puesto que casi todos los amantes de la fotografía utilizan fotografía digital. Muchos laboratorios ya no hacen revelados personalizados y esto no te permite un revelado diferente, necesario para forzar tu película. Este problema no lo tienes en el formato digital, porque puedes programar aún para cada toma una sensibilidad ISO diferente a la otra. También aquí tendrás una ligera caída de calidad por culpa del... Ruido electrónico. Perfecto. Aunque si ahora, en casi todas las cámaras profesionales, ya no sucede, porque trabajan muy bien hasta con valores de sensibilidad ISO muy altos. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablas de cámaras profesionales? Te había dicho que para este tipo de fotografía se necesita, sobre todo a nivel profesional, equipos muy sofisticados y, por lo tanto, muy caros. Pero considera que no tendrás que vender tus fotos a una revista o una agencia de fotografía. Por eso, para obtener buenos resultados, basta que utilices una Reflex Entry Level y un teleobjetivo bastante luminoso. Además, los eventos deportivos que irás a fotografiar quizá te permitan estar más cerca de la acción y así no necesitarás un determinado tipo de equipo. Con un poco de nociones técnicas, seguramente podrás obtener resultados de buen nivel. Bien. Anthony, retomemos el tema de los tiempos de toma rápidos. Pero ya lo hicimos, ¿no? Sí, hemos hablado de utilizar valores altos de sensibilidad ISO, pero también tenemos la cuestión de la apertura del diafragma y de la profundidad de campo reducida. Ah, sí. Considera que aún utilizando una sensibilidad ISO alta, tendrás que hacer tomas con apertura de diafragma muy amplias. Eso te provocará una profundidad de campo reducida, lo cual no es una desventaja en la fotografía deportiva, porque te ayudará a concentrar la acción sobre tus sujetos. Tomando las fotografías con toda la apertura, tendrás el sujeto completamente nítido y enfocado, mientras que el fondo estará desenfocado, por lo tanto, disturbará menos tu imagen. ¿Enfoque selectivo? Sí, exactamente. De eso se trata y se puede utilizar con fines creativos. Además, si utilizas un objetivo ultraluminoso, puedes acentuar aún más este efecto, porque te permitirá tomar la foto con aperturas de diafragma mucho más amplias. Y, además, si no lo usas con toda la apertura, pero lo usas con valores equivalentes a los de un objetivo menos luminoso, te dará una calidad de imagen superior, puesto que con un objetivo de este tipo no aprovechas la parte lateral de la lente, que es la que le da la mayor parte de las aberraciones ópticas a tu imagen. Sí, pero el problema es que estos objetivos ultraluminosos cuestan mucho. Sí, es así. Como te he dicho, para este tipo de fotografía se necesitan equipos muy caros, pero todo está relacionado con la calidad de los resultados que se quieren obtener. Es decir, podemos llegar a un buen acuerdo, incluso sin gastar tanto. Bueno, regresando al tema. ¿Es suficiente un tiempo rápido para resolver todos los problemas? Sí. Utilizar tiempos rápidos es importante, aunque hay otros tipos de ayuda. ¿Como cuáles? Por ejemplo, utilizar un apoyo estable. Este apoyo podría ser un trípode, que te permite, además de mayor estabilidad, tener las manos libres para cambiar la óptica o regular los ajustes de la cámara. O, en caso de que no sea posible utilizar el trípode, porque necesitas mayor movilidad, puede ser útil un simple monopié. ¿Un monopié? O sea, que con un pie. Sí. Prácticamente es un tipo de bastón telescópico, que se atornilla en la rosca, en donde se atornilla el trípode, debajo de la cámara, y te permite apoyar la cámara. Sirve para eliminar las vibraciones, al menos en dirección vertical. Es muy útil en este tipo de fotografía, porque te permite moverte rápidamente, si debes cambiar de posición, y al mismo tiempo te ayudará a sostener la cámara fotográfica. De hecho, a veces, mirando los partidos de fútbol, se ve a los fotógrafos en el borde del campo, con... Sí, sí, exacto. Ese es el monopié. Es muy útil porque, como has visto, utiliza teleobjetivos muy luminosos y muy pesados. Por eso, el riesgo de que las fotos salgan movidas por culpa del fotógrafo aumenta... Entonces se necesita un soporte de este tipo para tener mayor estabilidad y seguridad en la toma. ¿Y si no tengo el tripié o el monopié, qué hago para fotografiar a mano libre? Puedes hacerlo con cuidado para dar menos vibraciones a la cámara, o si no existen objetivos estabilizadores. ¿Qué? Son objetivos que en el interior de la óptica tienen un grupo de lentes que pueden moverse. Regulados por un pequeño motor eléctrico, tratan de compensar las vibraciones que produce la mano del fotógrafo. ¿Dentro del objetivo? Sí, dentro del objetivo. Entre todas las lentes, hay un grupo al que llamamos flotantes, y pueden moverse gracias al motor eléctrico que intenta balancear las vibraciones que produce la mano del fotógrafo. Esto te llevará a tener imágenes más estables. Obviamente no resuelve todos los problemas del movido, pero puede permitir fotografiar hasta con un diafragma cerrado de un stop, y aún así obtener imágenes no movidas. Me parece un equipo muy sofisticado. Sí, el estabilizador óptico es un dispositivo muy sofisticado y muy caro. Considera que en las videocámaras, esto en la fotografía no es posible, pero en las videocámaras sí. A menudo se sustituye el estabilizador óptico con el electrónico que llega al mismo resultado, pero la imagen en este caso está controlada por un software que la estabiliza. Pero, como en todo acuerdo, hay una ligera disminución de la calidad. Está bien, he entendido. Si quiero mejor calidad, tengo que gastar, ¿verdad? Eh, sí. Entendí que los estabilizadores ópticos cuestan mucho, porque son muy sofisticados. Pero, ¿cómo es que un teleobjetivo sube de precio en relación con la luminosidad? Sí, de hecho puede parecer extraño que los objetivos ultraluminosos cuesten mucho, pero hay una explicación. Considera que hasta un solo valor del diafragma de más lleva un incremento en el precio hasta de un cero. Vaya. ¿Y esto por qué? Porque para tener aperturas de diafragma más amplias, se deben tener lentes de diámetro muy superiores, porque abrir de un stop el diafragma significa dejar entrar... El doble de luz. Exacto. Y como el diafragma es un cociente entre la distancia focal y el diámetro de apertura de entrada de la luz, más larga es la focal, y más grande deben ser las lentes de la óptica. Esto significa que para tener una buena calidad en toda la superficie de la lente, o sea, desde el centro hasta los márgenes, se necesita tener una corrección de las aberraciones constantes. Por eso, desde el punto de vista ya sea del esfuerzo de planificación que de construcción, los precios aumentan. Además, también aumentan las dimensiones y el peso, o sea, nuestro objetivo es más difícil de manejar. Además, considera que no siempre es necesario utilizar ópticas de este tipo. En muchos deportes es posible acercarse al lugar de la acción, y no debemos fotografiar desde muy lejos. Quizá con un telemedio puedes tener una buena luminosidad sin gastar tanto. Si se necesita estar muy lejos y fotografiar con tiempos rápidos, se puede aumentar, como decíamos antes, la sensibilidad ISO y obtener un buen resultado. Se recuperan algunos stops de apertura del diafragma aumentando la sensibilidad de la cámara. Entonces, para las personas que no pueden permitirse gastar tanto dinero, hay una solución. Sí, una solución, digamos que un acuerdo se logra, obviamente aceptando la baja calidad de la que hablábamos antes. Hmm, estaba pensando otra posible solución. No me la digas que ya sé cuál es. ¿Los objetivos catadiópticos? Sí. Lo sabía. ¿No pueden ser una alternativa económica? No, más que una alternativa es como doblegarse. Mira, este tipo de objetivos derivan de los telescopios astronómicos. Y están compuestos por un sistema de lentes y espejos. Hmm, que tienen como función contener las dimensiones físicas de la óptica, obteniendo, no obstante esto, una longitud focal muy alta. El problema principal que hay con este tipo de ópticas, debido a su esquema, es que tenemos una sola apertura del diafragma, que generalmente no es muy luminosa. Se trata de valores de apertura de 5, 6 u 8. Y esto conlleva que teniendo solo un valor de diafragma, cuando debes cerrar porque tienes mucha luz o debes abrir porque tienes poca, no puedes hacerlo y deberás solo regularte variando los tiempos de exposición. De igual manera, no podrás abrir o cerrar el diafragma para regular la profundidad de campo adaptándola a tu sujeto. Esto lleva a grandes limitaciones. Otro problema de este tipo de ópticas es el hecho que su estructura, la lente frontal con forma de rosquilla, conlleva en el desenfocado. ¿Te acuerdas? Ya hablamos de eso. Que en vez de obtener circulitos de confusión, se obtengan imágenes desenfocadas como pequeñas rosquillas. Y esto, incluso en una imagen con enfoque selectivo, como se usa a menudo en la fotografía deportiva, puede distraer la atención del observador de la imagen del sujeto principal. Digamos que quien utiliza este tipo de objetivos dice que tiene un elemento creativo. En realidad se trata de contentarse con una solución más económica. He entendido que no vale la pena usarlos. No, depende de lo que quieras obtener. O sea, con todos los límites técnicos de los que hablamos, si lo que buscas es este efecto de desenfoque en tus imágenes, puedes usarlo. Tengo otra pregunta. Imagina esta situación. Estoy en un evento deportivo, pero tan lejos de la acción que un simple teleobjetivo no es suficiente. ¿Qué puedo hacer? Existen dispositivos ópticos, los llamados multiplicadores de focal. Son un grupo de lentes que se montan entre el objetivo y el cuerpo de la cámara fotográfica y tienen la función de recoger los rayos luminosos que salen del objetivo y tienden a alargarlos. Prácticamente esparcen estos rayos luminosos como si nuestra imagen debiera ir a focalizarse sobre una superficie más amplia que la del sensor o de la película que estamos utilizando. De este modo, encuadraremos una parte de la imagen, no sé, la parte central, que resultará más grande. El efecto final que tendremos será igual al que tendríamos habiendo utilizado una longitud focal más amplia. Existen con diferentes multiplicadores. El 1,4 veces aumenta la dimensión de la imagen de aproximadamente una vez y media. Hay también duplicadores de focal y ahora ya nos lo producen. Pero también existían triplicadores de focal que triplicaban las dimensiones de la imagen. Vaya, buena invención. Es una gran ayuda. Sí, es una buena invención, pero que también tiene aspectos negativos. ¿Cuáles? Sobre todo dos. El primero es que perdemos un poco de calidad en la imagen, porque ponemos lentes en el objetivo y este está proyectado para funcionar sin nada. Ya es un sistema óptico perfecto. Cada vez que le ponemos algo delante o atrás, seguramente obtenemos una calidad menor, que se refleja en una menor nitidez de la imagen y también una ligera baja en el contraste de la imagen. El segundo aspecto negativo es la pérdida de luz que tenemos, porque vamos a ampliar el cono de rayos luminosos que salen del objetivo y prácticamente la misma cantidad de luz que antes iluminaba nuestra fotogama, ahora iluminará una superficie más amplia. Entonces recogeremos solo parte de estos rayos luminosos, lo cual nos lleva a perder uno o dos diafragmas. ¿Y qué significa exactamente perder diafragmas? Significa que la luminosidad de mi imagen bajará de uno o dos stop dependiendo también del multiplicador que yo vaya a utilizar. Considera que un multiplicador con un factor de 1,4 veces, por lo general, conlleva una reducción de un stop de luminosidad. Por lo tanto, si utilizo este multiplicador montado en mi cámara fotográfica y programo en la lente un diafragma de apertura, digamos, 5 y 6, en realidad la luz que llegará a mi película será equivalente a un diafragma de apertura 8. Es como si perdiera un valor del diafragma. Esto no es un problema porque, de todos modos, el exposímetro de la cámara generalmente mide en TTL, o sea, a través de la lente, y la medición que tienes de la lectura de la luz siempre es válida. El problema surge cuando tenemos poca luminosidad y pierdes uno o dos diafragmas con el multiplicador, lo que te lleva a aumentar el tiempo de exposición para exponer tu foto correctamente y, por lo tanto, comporta correr el riesgo de tomar fotos móvidas. En este caso, como hemos dicho, se puede compensar aumentando los valores de sensibilidad ISO en tu cámara fotográfica, que, además, aumentarán ligeramente el contraste de las imágenes y compensarán la baja de contraste debido al uso del multiplicador. Entonces, recapitulando. Bueno, en esta lección hemos empezado a afrontar la fotografía deportiva. Hemos hablado de las condiciones de luz, que siempre son escasas cuando debemos fotografiar este tipo de sujetos, cómo regular la apertura del diafragma y el tiempo de obturación para congelar la acción de nuestros sujetos, y también cómo utilizar los objetivos ultraluminosos. La necesidad, a veces, de un trípode o un monopié para tener un soporte más estable, cómo se puede remediar aumentando la sensibilidad ISO en la cámara fotográfica o forzando la película. Y hemos hablado también del uso de ópticas particulares para esto, como pueden ser los objetivos... Catadióptricos. Perfecto. O los multiplicadores de focal con las ventajas y defectos de ambos. Muy bien.